Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio encontrarnos todos aquí como hermanos que somos, contigo que eres nuestro Padre. Te quiero pedir que hoy al continuar con el culto por nuestros cantos, gratitudes, oraciones, peticiones, por la entrega de nuestros diezmos y ofrendas y el estudio de tu palabra, todos seamos fortalecidos y arraigados en tu palabra para ver a Cristo. Lo rogamos en su nombre. Amén. Tomen asiento, por favor. Señor, perdonen que pregunte si hay aquí alguna persona que no es alumno de la universidad, no es alumno y se llama Giovanni, se llama Giovanni y vive aquí en Montemorelos, es un jovencito, no sé si está aquí. Giovanni me dijo que iba a estar. Señor, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de congregarnos como hermanos, como dije en la oración. Que bueno que siempre me gusta decirlo, al mirar a la congregación y ver los rostros de nuestros pastores, obreros, obreras, jubilados, pues siempre es sentir como una garantía. Yo le llamo cinturón de seguridad alrededor del campus y de nuestro modelo educativo. Qué bueno que están con nosotros, le pedimos a Dios que les conserve la vida, su presencia, sus oraciones son fundamentales. Porque hoy el mensaje tiene el propósito de recordarnos que vamos al último rincón del mundo. Y qué bueno que vienen con sus trajes típicos, lo que lo han traído. Aquí hay un traje típico de Ucrania que vino con todo y la ucraniana. Muy bien, muy bien. Qué bueno que están con nosotros, vestidos, recordando que nuestra misión es una misión mundial. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer del libro del profeta Isaías. Isaías 54, 2 y 3. Y vamos a leer en los versículos 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Ahora, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Queridos hermanos estudiantes, parece que vienen buenos tiempos. Habrá que decírselo a Greta Thunberg, que está en la pantalla, la adolescente sueca que hizo vibrar los corazones de los jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana. Hay que decirle a ella, sí, parece que vienen buenos tiempos. Mis hijos me dijeron el otro día, ¿por qué nunca predicas del Antiguo Testamento? Los que me conocen, la mayoría de ustedes, saben que siempre recurro al Nuevo Testamento. También saben de mi predilección por los escritos de San Juan, especialmente el Evangelio. Les dije a mis hijos y mis nietos, que me preguntaron ese día, que la siguiente vez que predicara lo iba a hacer desde el Antiguo Testamento. Así, para esta ocasión vine al profeta Isaías. ¿Y saben qué? Pues que me encuentro aquí un mensaje del Nuevo Testamento. Perdón. Me encuentro aquí un mensaje del Nuevo Testamento. Y es que durante todo su ministerio, estoy citando a Elena de Juay, Isaías testificó claramente acerca del propósito de Dios en favor de los paganos. Fíjense, a Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Esta enseñanza, sigue diciendo Elena de Juay, no armonizaba con la teología de esa época y sin embargo proclamó intrépidamente los mensajes que Dios le daba e infundió esperanza a muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la simiente de Abraham. Por eso digo que me encontré con un mensaje del Nuevo Testamento. Porque a Isaías durante todo su ministerio, él testificó claramente acerca del propósito de Dios para todos los paganos. Sí, fíjense que la presencia de los escritos del profeta Isaías son puntuales en el Nuevo Testamento. Hay algunas profecías de Isaías que se aplican al Juan el Bautista al preparar el camino del Señor. Hay algunas profecías que aluden al ministerio sanador de Cristo. Jesús mismo al anunciar el principio de su ministerio en la sinagoga de San Nazaret. Se paró a leer y saben que leyó, leyó del libro del profeta Isaías. El mismo Jesús también utilizó frases del profeta Isaías en sus discursos. Lo pueden encontrar en los evangelios. También recuerdan que era el libro que el servidor público de Etiopía iba leyendo en su viaje de regreso. Cuando Dios guió e inspiró a Felipe a compartir el evangelio. Cuando Felipe se acercó, ¡eh! El libro del profeta Isaías. En su carta a los romanos, San Pablo argumenta acerca de la visión mundial del evangelio. Visión mundial. Y citando a Isaías, San Pablo en la carta a los romanos dice, Los gentiles esperarán en él. Citando a Isaías. Muchas frases pueden ser encontradas en los escritos del Nuevo Testamento que evidentemente tienen su origen en el vocabulario de Isaías. Regresemos a nuestros textos. Isaías 54, 2 y 3. Y es que, ¿saben? Isaías fue introducido en una visión global desde el momento en que fue llamado a la misión profética. Vamos a Isaías capítulo 6 y el versículo 3. Desde el mismo principio, Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra, toda la tierra, toda, toda. Hasta el norte de Sinaloa. Hasta Pinotepa Nacional en Oaxaca. Hasta un pueblo en Campeche y en Yucatán y en Tamaulipas. Hasta Montemorelos y en Marruecos y en la India y en Tailandia. Toda la tierra será llena de tu gloria. Está llena de tu gloria. Vean capítulo 9. Versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vean ahora el capítulo 11 y el versículo 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Vean ahora al capítulo 25. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, le quitará el velo, le quitará la máscara, van a poder ver todos los pueblos, van a ver. Vean el capítulo 49 ahora y el versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Vean el versículo 12 de este capítulo. Y aquí estos vendrán de lejos. Y aquí estos del norte y del occidente. Y estos de la tierra de Sinim. Vamos al capítulo 52. Y veamos en el versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Vamos al capítulo 56. Versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Y dice Elena de White. Mirando aún más adelante. A través de los siglos. El profeta contempló el cumplimiento literal de esas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las gratas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra. A toda tribu y pueblo. Hasta los fines de la tierra. El profeta lo vio, se le mostró. El profeta tuvo el privilegio de escuchar de Dios las palabras que encontramos en el capítulo 66 y el versículo 12. Porque así dice Jehová. He aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Por eso me encantó llegar al profeta Isaías. Y vamos al capítulo 54 otra vez. Quiero decirles que el capítulo 54 junto con el capítulo 55 son un poético anuncio de la salvación. Y contienen un llamado a participar y a regocijarnos con esta nueva realidad. 54 y 55 son juntos. Es un anuncio poético muy hermoso. Y nos invita a participar. Aquí se presenta el planteamiento muy bíblico de la estrecha relación de Dios con su pueblo. El esposo y la esposa. El mismo San Pablo se refiere a esto en la carta a los Efesios. Recuerdan como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también San Juan cuando en el Apocalipsis hace eco de la invitación a las bodas del Cordero. Y dice vengan a las bodas del Cordero. Su esposa la iglesia se ha preparado. Esta relación íntima con que la Biblia habla de la relación de Dios con su pueblo. Se expresa aquí en el capítulo 54 de Isaías y el versículo 5. Léanlo por favor. Vean cómo le dice Dios a su pueblo. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Qué bonito. Se acerca a Dios a su pueblo para hablar de la misión mundial. Y le dice ey recuerda que tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Quiero decirles hermanos que esta relación de Dios con su pueblo. Esa relación íntima como la del matrimonio. No ha sido fácil en medio del gran conflicto cósmico. Si ustedes leen Isaías 54 completo. Van a encontrar palabras como estas. Estéril. Desamparo. Escasez. Temor. Confusión. Así. Si uno lo va leyendo así el capítulo 54. Va encontrando estas palabras. Temor. Confusión. Vergüenza. Afrentas. Viudez. Abandono. Tristeza. Repudio. Fatiga. Pobreza. Desconsuelo. Son palabras que están ahí. Esa relación de Dios con su pueblo. Así como la relación íntima del matrimonio. No ha sido fácil. Ahí están todas esas palabras. Y las sufrimos nosotros. La situación del mundo no está fácil. Greta dijo. Greta en su presentación en las Naciones Unidas. Dijo que la situación del mundo. Dijo que en ocho años y medio. Se terminará la provisión de CO2. Quiero compartirles un informe de las Naciones Unidas de esta semana. Ahí está en la pantalla. El informe dice así. Un mundo con avalanchas. Sepultando pueblos y ciudades de montañas. Islas y costas sumergidas por el aumento del nivel del mar. Y un océano cada vez más ácido, caliente e inhabitable para una gran cantidad de seres vivos. Este es el futuro que le espera a la humanidad si no se actúa ya contra el cambio climático. Han advertido más de 100 científicos en un nuevo informe de la ONU. Dijo Greta. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Eso dijo esta semana esta niña. Y agregó ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y también dijo por más de 30 años la ciencia ha sido clarísima. El informe de la ONU presenta estos problemas con estas fotografías. Dice avalanchas y escasez de agua en las comunidades de montañas. Dice también un metro de aumento en el nivel del mar. Dice también más tragedias en las costas. Más huracanes y ciclones. También dice peligros para los ecosistemas marinos. También dice amenaza a medios de subsistencia humana. Y lo más triste de ese informe dice un ártico sin hielo. Por más de 30 años la ciencia ha sido clarísima dijo Greta. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Por casi 2.800 años las profecías de Isaías también han sido clarísimas. Muy pronto en menos de tres meses estaremos festejando una hermosa profecía de Isaías. Mientras las luces iluminan un pesebre. Busquen por favor en Isaías 9.6. Muy pronto lo estaremos festejando. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Qué profecía? Se cumplió. Isaías. Y también en la Semana Santa del 2020 recordaremos otra profecía de Isaías. Busquen en el capítulo 53. Isaías 53. Voy a leer el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. También profecía de Isaías. Y saben. Parado sobre el libro de Isaías. Esta mañana. Y habiendo escuchado el hermoso canto y la gloria de Dios se manifestará. Es parte del. Del Mesías. Parado en el libro de Isaías. Esta mañana. Nuestra mirada al futuro. No es para un destino incierto. Por eso dije que había que decírselo a Greta. Vean aquí en Isaías 54. Voy a leer los versículos 11. En adelante. Pobrecita. Fatigada con tempestad. Sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncle. Y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Tus puertas de piedras de carbuncle. Y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos. Serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará. La paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Hay que decírselo al presidente López Obrador también. La justicia perfecta vendrá. Viene. Ahí viene. La trae Dios. Por eso tenemos la esperanza adventista de un mundo nuevo. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión. Porque no temerás. Y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti. Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego. Y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ese es el futuro. Muchos de ustedes jóvenes se están preparando para ejercer una profesión especializada. Muchos estudios se presentan para exponer lo que suponen serán las profesiones del futuro. Y cuáles serán las más rentables. Pero les quiero decir hoy. Que además de su especialidad. La misión más próspera para el futuro está en la evangelización. La profesión más próspera para el futuro está en la evangelización. Desde los nichos especializados de cada uno. Es decir, lo primero es evangelizar. Quiero decirle a los jóvenes que están estudiando y a los que ya están profesionales también. A ustedes que están aquí en la plataforma. La profesión es una herramienta para la evangelización. En nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, en poblaciones sin esperanza, en países oscuros a los que no ha llegado la luz del evangelio. En cada rincón del mundo. Ayer por la tarde, ayer por la tarde, ayer por la tarde apenas, desde la ciudad de Almaty, en Kazajastán. El pastor que está allá, un misionero mexicano me escribió. Ayer me llegó la foto con su mensaje. ¿Y saben qué dice? Mañana tendré el privilegio de llevar a las aguas bautismales a nuestros hermanos Serek e Irlan, ex musulmanes, alcanzados por el evangelio a través de una colportora. Ya los debe haber bautizado el pastor. Esta mañana, al entrar, les entregaron un folleto. Tómenlo. El compromiso de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Allí en, al abrirlo, van a encontrar un folleto, que alguien está leyendo un folleto, se llama I Will Go. Es el lema que ha escogido la iglesia adventista en todo el mundo para los próximos cinco años. I Will Go. Pensando en la evangelización mundial, pensando en la vocación que tendrá más éxito en los próximos años. I Will Go. Luego, en la parte de abajo van a encontrar textos. El primer sermón, el de ahorita, y el del segundo culto, que será sobre Isaías 55. Porque ya les dije que es un bloque, Isaías 54 y 55. Pero yo le puse, en lugar de I Will Go, que está bien. Pero algunos de nosotros no nos vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar. La mayoría nos quedamos aquí. Y por eso le puse, I Will Do. Si no voy, hago. Y hoy es un buen día para hacer, ¿saben? Es décimo tercer sábado. Cuando era chiquillo, cuando yo era chico, estrenábamos ropa en décimo tercer sábado. Si, bueno, yo no estrenaba, me ponía la que dejaban mis hermanos mayores. Pero era nueva para mí. Y traíamos una ofrenda especial. La ofrenda de décimo tercer sábado. ¿Para qué era la ofrenda de décimo tercer sábado? Para las misiones, I Will Do. Y en español lo puse, yo iré. Pero le cambié, le taché. Porque muchos no vamos a ir. Pero decimos, yo haré. En la división interamericana, en los próximos años, vamos a escuchar muchas invitaciones a la evangelización. Sí, queridos hermanos. Pongamos toda nuestra apuesta a la evangelización. Lo que esta universidad va a hacer en los próximos años es preparar un ejército de misioneros. Ejército de misioneros. Tuve la oportunidad de decírselo antier a una persona que nos está asesorando en el tema de colegiaturas y sueldos en la universidad. Y le dije que aquí se prepara un ejército de misioneros. Terminemos leyendo Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Es decir, ensancha la casa. Como cuando vienen vacaciones y vemos cómo le hacemos para hospedar a todos los hijos y los nietos que vienen. Vienen, vienen más. Prepárate. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vamos a ver un bautismo ahora. Vamos a ver un bautismo ahora. Estamos justamente en esto. Un bautismo, nuevo bautismo. Aquí se bautizan tanto que no nos sentimos maravillados. Pero quiero decirles que es un milagro. Este bautismo como el bautismo como el bautismo como el bautismo de esta mañana en Almática, Zajastán. Este es un milagro. Vamos a escucharlo. Qué bendición poder estar aquí en la Casa del Señor y ser testigos de la decisión que Daniel Arturo Orozco ha manifestado a la iglesia. Y es un privilegio que en esta mañana un servidor pueda tomarle el voto, del cual ustedes serán testigos de las decisiones que Daniel ha tomado. Voy a hacer la pregunta y él si está de acuerdo levantará su mano derecha en señal de aceptación. Dani, ¿aceptas a Jesús como tu salvador personal y deseas tener una relación cercana y personal con Él? ¿Aceptas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras manifestadas por la iglesia adventista en las creencias fundamentales y deseas vivir acorde con ellas? La última pregunta que le voy a hacer en esta mañana a Dani es la siguiente. Dani, ¿aceptas unirte a la iglesia adventista por medio del bautismo y deseas apoyarla a través de tu testimonio personal, a través de los diezmos y ofrendas y a través de compartir el mensaje de salvación? Bueno, siendo que él ha manifestado que sí, hay entre nosotros alguien que acepte la propuesta de que Dani se una a la iglesia el día de hoy. Bueno, siendo quien apoya la propuesta, todos los que estamos de acuerdo y somos miembros de esta iglesia, digamos un fuerte amén. Amén. Vamos a proceder con el bautismo. Oremos, amante y bondadoso Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Por invitarnos nuevamente a ser parte de la misión, con la disposición de hacerlo o de ir a donde tú nos llames. Padre, es en esta atmósfera de comunión contigo que la familia Orozco Piedras se goza porque Daniel ha aceptado entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Damos gracias por esta iglesia, por sus divisiones infantiles, por sus clubes, por su ministerio musical que hace que nuestros hijos no solamente asistan al templo, sino también participen en la predicación del Evangelio. Ruego, Padre, que uses a Dani de una manera especial y que pueda ser un embajador tuyo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, para honra y gloria de tu nombre. Como ministro del Evangelio, bautizo a Dani en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y todos decimos amén. Amén.